¿Qué es el acroyoga? Bueno, el acroyoga es una fusión que se deriva del yoga, combina las artes terapéuticas, las acrobacias y la práctica del yoga como tal. El acroyoga es una disciplina que la puede practicar cualquier persona, no es necesaria una condición física extrema ni nada de eso, solamente la disposición, es un trabajo en equipo, siempre se realiza en grupos de al menos tres personas, porque en el acro hay una persona que está acostada, que es la persona que hace de base, la persona que vuela, que sube sobre los brazos y piernas del base, y es una persona que cuida, que es el spotter, y esa persona es la que le da la seguridad y la confianza para que puedan realizar las asanas o lo que se vaya a realizar en ese momento. En el acroyoga nosotros hablamos de que es un gimnasio en casa, porque realmente los ejercicios que nosotros realizamos siempre se hacen con el peso de la persona que vuelas, entonces es muy fácil, pues ya que estás en tu casa y ahí se mezcla de una vez como que lo que es el acroyoga en casa, el acroyoga en familia, porque te permite desarrollar esos lazos de comunicación, y no solamente esa comunicación verbal, sino también esa comunicación visual, esa comunicación corporal, a medida que vas trabajando ese ejercicio físico, entonces se transforma como de un juego a un ejercicio físico, a una actividad en familia, entonces yo siempre le digo que es como una actividad buenísima, una actividad, podría decirse que perfecta, porque te integra desde muchos puntos de vista, la salud, la risa, la confianza, te ayuda a desarrollar o a combatir muchos miedos, a veces cuando estamos ante situaciones que no nos sentimos cómodos, pues entonces allí afrontamos esas situaciones, y las afrontamos con esas personas que queremos, con las que compartimos y con las que nos sentimos a gusto. ¿Qué se necesita? Mira, sobre todo la disposición, las ganas de aprender, las ganas de divertirse, y a nivel de materiales, pues solamente un mat, una esterilla de yoga, o una toalla, y ropa cómoda, ropa cómoda que te permita moverte, realizar los movimientos, y como te dije al principio, mucha disposición de aprender y de divertirse, que es lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!